Muy buenas Ya se acaba el verano Pues me gusta más el invierno No pasa nada Hoy os traigo otra personalización de unas Air Force De Rosalía Últimamente ya sabéis que con Motomami, con Despecha Y las que vengan Va a ser un hit y nunca va mal una personalización de Rosalía ¿Verdad? Entonces una clienta le quiso regalar a su novio unas zapatillas de Rosalía Entonces me dejó como bastante libertad Fui escogiendo fotos, escogiendo diseños Y pensé, mira, normalmente Las zapatillas y las personalizaciones que hago Las pinto enteras, ¿no? Si me vienen blancas, las vuelvo negras O con un color liso, un degradado, lo que sea Y ahí encima le pongo el retrato Elementos y venga, que no quepa nada más Pero en estas dije, Arnau, tranquilo Tranquilo porque normalmente En los álbumes de Rosalía Muchos fondos son blancos Y sobre todo en el de Motomami, ¿no? Que es el fondo blanco, las letras Y ella delante, normalmente Entonces digo, voy a plasmar esto en la zapatilla Ya que las Air Force son blancas Mi idea es la zapatilla blanca Las letras bastante grandes Si tienen que ocupar suela, se ocupa Y ahí encima el retrato Que ocupe también parte de la suela Como siempre os repito, las pinturas que utilizo Son las de Tárrago Las de Sneaker Paint Que las podréis encontrar en la web Que os dejo en la descripción Y encima, con el código descuento Arnau Caballero10 Tendréis un 10% de descuento En cualquier producto No solo en pinturas, ¿eh? En cualquiera También lo que digo siempre, ¿no? Suscribiros y activar la campanita Para avisaros de cuando subo vídeos Darle like Comentad qué tal os parecen Y seguirme en mi Instagram Que es Arnau Caballero-Bajart Comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!